Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino al contrario, de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que alcanza ya su novena edición y que podemos conseguir rápida y fácilmente entrando en la página web elgrancapitanediciones.es y solicitando que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. La fugada Anna Gabriel se ha entregado a la justicia española. La que fue diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña ha permanecido más de cuatro años huida en Suiza, mientras sus compañeros separatistas eran condenados por sedición en España. El Tribunal Supremo solo le atribuía un delito de desobediencia que no conlleva pena de cárcel, sino únicamente de inhabilitación. A pesar de lo cual, se presentó ante la opinión pública como una represaliada por el Estado español. Ahora, una vez sus compañeros han sido indultados y asesorada por su nuevo abogado, Íñigo Iruín, exdirigente de Arribatasuna y letrado de terroristas, ha decidido volver a España y presentarse ante el Tribunal Supremo porque disponía de garantías de que no sería detenida. Al comparecer de manera voluntaria, ha quedado sin efecto la orden de detención emitida en febrero de 2018 por no presentarse entonces a declarar y ahora ha quedado en libertad. Tras la vuelta de Anna Gabriel, los sediciosos que permanecen fugados son Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntame, ¿qué te parece que Anna Gabriel haya decidido volver y se haya presentado ante el Tribunal Supremo? Bueno, Anna Gabriel ha decidido al fin acabar con sus vacaciones, porque Anna Gabriel estaba de vacaciones, porque Anna Gabriel, de hecho, no estaba para ir a la cárcel. De hecho, ha venido, ha compartido ante el juez y ha quedado en libertad. Su caso era muy diferente del de Puigdemont o el de Toni Comín o Ponsatí, que estos sí que tienen delitos penales, o están acusados de delitos penales, mejor dicho, presuntamente, y que podrían acabar con enterrejas. Esta mujer estaba solamente acusada de desobediencia, cuyas, bueno, las penas son inhabilitación y multa. Con lo cual, en el fondo, ha estado en Suiza porque ha querido, porque nunca ha podido, podía haber vuelto a España cuando le da la gana, como de hecho es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué de repente ha decidido acabar con sus vacaciones en Suiza? No es que haya acabado con sus vacaciones en Suiza. Es que Anna Gabriel ha pasado de ser una luchadora incansable por la República Catalana, por ser, ahora es una luchadora, entre comillas, por la defensa de los derechos sindicales de algunos suizos, porque ahora es secretaria general de un sindicato de Ginebra. Y claro, si tú eres secretaria general de un sindicato de Ginebra y quieres hacer acción sindical en Francia, en Alemania, en Italia, en estos foros internacionales, claro, el problema que tenía Anna Gabriel, como tenía una orden de detención, por no comparecer, que no por delitos o por otros delitos, lo hubieran metido en el trullo o lo hubieran detenido en cualquier aeropuerto. Y ha venido simplemente para regularizar y volver luego, y cuando arregle el tema con Llarena, le ponga la multa o le ponga la condena que sea, que nunca será de prisión, poder seguir con su labor sindical bien retribuida y que su futuro, porque Anna Gabriel parece que ya se ha olvidado del separatismo, ya se dedica a otras cosas. Ahora eso sí, Sergio, dos reflexiones. La primera, ha tardado más de cuatro años en volver, hasta que no ha visto que sus compañeros condenados en España eran indultados y salían en libertad. Hasta que no ha visto que el gobierno de Sánchez da todo tipo de concesiones a los separatistas. Y hasta que no ha visto eso, no ha vuelto. Y segundo, el hecho de que vuelva y porque la búsqueda que tenía, la orden de detención que tenía, era por un tema que no requería prisión, por el mero hecho de haberse fugado de la justicia, si deberían haberla detenido y meterla en la cárcel, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa es que ha habido ahí un cierto, tú lo has dicho, ha habido un cambio de abogado, se buscó un abogado listo, un abogado que sabe de qué va la historia. Y a ver, lo que se rumorea es que hubo un cierto acuerdo. Es, oye, si Ana Gabriel, tenéis la carpeta de Ana Gabriel abierta, ¿quieres cerrarla? ¿Quieres que comparezca delante tuyo? Y por lo tanto, esto hagamos de cara al Supremo, ¿quieres que, por lo tanto, el tema este se normalice? Y a cambio, no le ponga los billetes en barajas, porque tranquilo que te va a venir al tribunal. Han hecho un acuerdo de este tipo y ya está. Ana Gabriel ha tragado, porque para ahí, claro, yo estoy contigo, me hubiera gustado que lo hubiera detenido, pero en el fondo, para el separatismo es una humillación. Esta mujer, que era la líder de la CUP, con todo lo que han piado de la justicia española, de que era totalitaria, de que no la reconocían, de que no reconocían la legitimidad, ha abrido como un corderito al Supremo, se ha presentado delante del juez, ha tragado, le ha dado la dirección y el teléfono que le ha pedido el juez para comparecer de aquí a un mes, y se ha vuelto y de aquí a un mes volverá. O sea, ha tragado. Es muy importante que ahora estos tíos de la... Esta era la líder de la CUP, recordemos, y acepta lo que ellos llaman justicia española. O sea, no está nada mal, que toda esta gente que han dado tanto la lata, ahora de repente, por sus intereses personales, empiezan a reconocer que es práctico cumplir con la justicia democrática española, me parece muy interesante. Es el mismo caso de Puigdemont y otros casos. Este es otro, porque este es aún más cafre. Era líder de la CUP, no era cualquier cosa. Ahora, eso sí, Sergio, ahora sus compañeros separatistas la consideran una traidora, que ha venido para mirar por sus intereses personales olvidando la causa del independentismo, ¿no? Como me ha dejado con el culo el aire a todos estos del exilio, todos estos que decían que el Supremo era un organismo ilegítimo, sí, sí, tan ilegítimo que ha venido aquí y se ha presentado ella solita delante de la arena. Es que, claro, esto es muy divertido, es que está muy bien. Está muy bien para aquellos que defendemos que nuestra justicia, la justicia nacional, la justicia de España, la justicia del Supremo, que es una justicia válida, democrática y perfecta, con sus fallos, pero una justicia democrática, que todos estos que piaban tanto dejen tirados a sus compañeros de viaje, porque Puigdemont, Comini y La Ponsatí, ahí siguen en el exilio que ellos llaman. Y ella, porque puede, les ha dejado tirados, se ha unido aquí, acepta la justicia del Supremo como una súbdita, como los demás, una ciudadana libre española, acepta la justicia y comparece. Es buenísimo eso, es maravilloso. Y ya están todos rabiando. ¿Cómo puede aceptar esta, la justicia fascista española? Pues la acepta, porque es una justicia democrática. Ya dio un aviso hace una semana el abogado general del Tribunal General de la Unión Europea a Bélgica, de que, ojo, de que no puedes decir que los tribunales españoles no son legítimos, si son fallidos, si no lo demuestras, eso es un fallo para todos estos jueces extraños en el resto de Europa que algunos piensan que la justicia española no funciona. Les han dado un aviso y todo el mundo está tomando nota. Y Gabriel I ha dicho, a la que yo me mueva de Suiza para cualquier cosa que quiera hacer, me van a detener. Me voy ahí. Pues trago, bajo, que me pongan la pena que sea, y me voy. Y, por supuesto, sus compañeros la consideran, como tú has dicho, una traidora. Y eso es bueno, eso es bueno, que se peleen. Hay que ver, Sergio, cómo cambia la gente. Aunque eso sí, Ana Gabriel nos ha demostrado que para cambios es, vamos, camaleónica. Acuérdate ya el cambio de imagen que tuvo de ser aquí una mujer con ese aspecto de revolucionaria, sus camisetas negras, el flequillo a ver chale, a marcharse, no a Cuba ni a Venezuela, sino a la supercapitalista suiza y adquirir un cambio de aspecto que más bien parecía una profesora de un colegio de señoritas de Ginebra, ¿no? Claro, es que, insisto, Suiza no es Venezuela. En Suiza, cuando tú vienes de fuera, te miran quién eres, qué haces y cómo te vas a aportar. Los suizos no están para tontería, los suizos aceptan dinero de todo el mundo, dinero de aquello poco claro, si quieres, pero en cuanto a la gente que les viene, no quieren que les queden problemas. Cuando vino la Gabriel, lo primero que hizo fue dulcificar su imagen para intentar que las autoridades de Suiza no le miraran con recelo. De hecho, no le ha ido mal, es que, insisto, desde hace unos meses, acuérdate que le dejaron tirada, porque de repente se fue obligada hace unos meses a pedir dinero, a hacer un crowdfunding, porque no tenía un duro, hasta que un sindicato suizo, porque esta mujer sí que es cierto que aquí en Cataluña tenía mucha experiencia sindical, porque es una zona minera y por lo tanto sabía mucho del tema sindical, la ha captado y la han puesto de secretaria del sindicato en Ginebra. Entonces, ahí le ha cambiado la vida. Ahora tiene un buen sueldo, ahora tiene contactos, ahora tiene agenda. Quien le ha raro el problema no ha sido sus compañeros separatistas, como si la han hecho a Puggemono o a Comino Ponsati y por lo tanto tiene muy claro que su vida ahora es otra, que lo que está en Cataluña es relativamente de fiar y por lo tanto ahora es una sindicalista suiza. Aparte, no olvides que de aquí a pocos meses le caducaba el permiso de residencia que le había dado a Suiza porque son cinco años y supongo que le conviene regularizarlo todo porque a la hora de renovarlo no tiene ninguna causa pendiente. Ella se ha ido a lo suyo y ¿qué quieres que te diga? Me parece muy bien que vayan a lo suyo porque estos patriotas que han estado a punto de amargarnos la vida a todo el mundo que todo el mundo vea que a la mínima que pueda van a lo suyo tanto ella como Puggemon como Borràs como todos que van a lo suyo que se dé cuenta el pueblo catalán estos dos millones de catalanes separatistas estos dos millones de catalanes separatistas a los que han tomado el pelo y le han comido el tarro que miran sus ídolos esta gente que los llevó a todos a bordo del abismo lo que son en realidad que van a lo suyo y se ha visto una vez más por lo tanto disfrutemos de estas pequeñas victorias morales que tú y yo y todos los catalanes y todos los españoles de bien nos merecemos. Por cierto Sergio no puedo dejar de preguntarte por tu gran debilidad al programa Preguntas Frecuentes de TV3 menudo disgusto te han dado al retirarlo de la programación resulta que ha desaparecido de la parrilla de la televisión autonómica un espacio en el que han entrevistado a terroristas etarras que era la punta de lanza del separatismo y del radicalismo más excluyente era el programa en el que Pilar Rahola lanzaba sus soflamas nacionalistas menudo disgusto te han dado Sergio al retirarlo de la programación pero ¿qué ha pasado hijo? Estoy sufriendo estoy sufriendo mucho bueno simplemente que era un artefacto que era poco útil el separatismo tampoco es tonto y el problema es que habían hecho un programa que solo lo veían ellos y claro lo que les interesa de TV3 es intentar que TV3 sea útil para su causa y por lo tanto que la vea alguien más que pueda ser susceptible de ser engañado y el Preguntas Frecuen aparte el Preguntas Frecuen para Esquerra Republicana era un poco incómodo porque la Rahola pontificaba digamos esos discursos contra Esquerra Republicana y ahora cambia un poco las tornas tú piensas que Juns hasta hace unos meses era quien mandaba en TV3 y ahora Esquerra es la que manda manda de verdad y está imponiendo su agenda y su agenda es lo mismo que está haciendo Cataluña intentar bajar un poco el pistón o sea separatismo de baja intensidad seguiremos mandando seguiremos gobernando seguiremos promoviendo el separatismo y la excursión de todo lo que huele a España pero sin que se note mucho y el Fax era demasiado estridente era muy estridente por lo tanto a ver que harán programas similares y reubicarán a toda esta gente en el resto en el resto de la parrilla seguramente pero el Fax ya estaba muy marcado y insisto hay otros personajes como por ejemplo Xavier Graset que tú también conoces que presenta la tertulia nocturna de la casa y que fue aquel el que hizo la entrevista a aquel terrorista de Terrayura aquel que le puso la bomba al empresario Bultoy y lo reventó y lo definió como gran reserva de independentismo este hombre también su cabeza parece que peligra va a intentar TV3 eliminar aquellos perfiles más agrestes más radicales que más quemados están eso no significa que TV3 vaya a dejar de ser una herramienta del separatismo pero lo intentarán hacer con un poquito más de disimulo y Junts para eso que ya le gustaba cuanto peor mejor Esquerra quiere hacer lo mismo pero con tranquilidad lo que está haciendo Aragón es un poco la llenadita bajar el tono Bueno no te preocupes seguro que TV3 nos seguirá dando muchas tardes de gloria porque nos seguirán dando muchos motivos solamente un ejemplo rápido Cataluña Radio ha renovado a Jair y a Peyu el búnker son los dos tíos que continuamente perdonan la expresión es literal dicen puta España en TV3 en la radio y en las redes les han renovado un añito más Jair Domingo el que iba disparando a los retratos del rey y de periodista y de esa gente si aquí les conocemos a todos Sergio Fidalgo director del catalán.es muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables Hasta cuando quieras Hasta luego Bueno Hugo Ni un paso atrás decía Ana Gabriel en sus mejores momentos Ni un paso atrás Ni un paso atrás Bueno pues hemos pasado del ni un paso atrás a ese independismo del que usted me habla A ese independismo del que usted me habla A eso hemos pasado Es increíble como se lo ha montado esta gente Es decir el Puigdemont en Cuaterlú Esta en Suiza Es decir Se la ha montado de lujo O sea Engañando a los catalanes con esas soflamas independentistas Yo lo único que espero sinceramente es que los catalanes se están dando cuenta de que los más independentistas Oye que yo no que cada uno puede ser lo que quiera puede pensar lo que quiera Pero lo único que espero es que se den cuenta de que les han tomado el pelo y que les siguen tomando el pelo O sea que aquí les importa tres cominos la independencia de Cataluña les importa tres cominos todo lo que les importa es su bienestar O sea y vamos y están viviendo de lujo en Guaterlú el Puigdemont y esta mujer está viviendo de lujo en Suiza O sea mil veces mejor que la Cataluña que están dejando los independentistas Es decir todo este circo que están haciendo porque el independentismo quedó para ser un circo están cabrados entre ellos mismos Es decir veíamos otro día lo que grabó el Rufián llamándole tarado a Puigdemont Es decir se ha convertido en un circo se ha convertido en un circo por y para mantenerse digamos en esa vida que se han forjado Gabriel Rufián es que no lo echamos aquí de Madrid es que ni con Aguarras es que ni con Aguarras ahí sigue el 18 meses lo decían en el año 2015 bueno pues estamos en el año 2022 y ahí sigue Gabriel Rufián o sea porque se han dado cuenta de que efectivamente esto es un chollo el tema del independentismo y que aquí en Madrid por ejemplo Gabriel Rufián es que vive de lujo mucho mejor que en Cataluña que le llaman butiflé y todo tipo de cosas o sea mucho mejor vive aquí en la Comunidad de Madrid le trata mil veces mejor que en su propia Cataluña que tanto defiende independentista es decir yo insisto lo único que espero es que se den cuenta los catalanes más independentistas que le están tomando el pelo o sea que no representan sus intereses y la otra derivada de este asunto es increíble que estando en Europa pues que y compartiendo una serie de lazos comunes bien sean países que estén dentro de la Unión Europea o bien sean países que no estén dentro de la Unión Europea que sea tan difícil extraditar a una persona que tiene las cuentas pendientes con la justicia que hay en España bueno eso eso a mí me lleva a los demonios de verdad vamos a ver si yo tengo un delincuente que ha cometido un delito en mi país que según el código penal de mi país es delito se fuga al tuyo tú y yo somos socios de la Unión Europea y yo le digo dame lo que aquí ha cometido un país y tú me dices no porque en mi país eso no es delito pero es que no ha sido en tu país donde lo ha cometido es en el mío o sea que tipo de socios somos en la Unión Europea si no fuéramos socios no puedo llegar a entender vale tal el derecho el derecho digamos internacional para que no se vaya en contra de los derechos fundamentales de las personas lo puedo entender bien la lógica esa la puedo entender pero lo que no puedo entender es que dos países o tres países Suiza tal España Alemania Bélgica que estén dentro de una misma órbita que sean socios y que no se respeten lo más importante y es el derecho es el derecho de cada país incomprensible o sea es verdaderamente incomprensible don Fernando es que lo que pasa es que yo creo que nos olvidamos un poco que esto tiene una connotación que no es realmente la que se está dando en los medios de comunicación es una connotación en la que se busca una sentencia política como lo que tiene todo hay un trasfondo político detrás de todo esto los delitos de desobediencia que está recogido en el código penal en el artículo 550 556 junto con la obstrucción a la justicia la desobediencia es un delito dentro de lo que cabe es leve entre comillas es grave correcto pero la fuga la fuga de la justicia ¿lo es leve? si no 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 es que el delito inicial era leve no requeriría prisión pero una vez me he fugado y hay una orden de detención y así he cometido un delito más grave por mucho que ahora vuelva a entregarme hay una cosa que se llama obstrucción a la justicia pero el caso es que existe otro tipo de justicia que no estamos nosotros los comunes los individuos de social de nuestra comunidad de nuestro país no estamos a la misma altura es decir no se nos va a juzgar se está buscando un tipo de de alguna forma connotación política en la que ella ha visto y por supuesto sus abogados que no dejan de ser tontos son listos el abogado de Tarra señor Irwin se las sabe todas bueno date cuenta que el peinado que lleva Otegui pues estilo el peinado a Berchal que lleva la señorita es decir todo lo más o menos comulga y va en el mismo tono y el mismo es decir va en la misma línea pero sí que es verdad que lo que es en sí para lo que es el cumplimiento lógicamente social es decir mire usted independiente de que viva usted Cataluña viva usted en Castilla-La Mancha me da igual usted está viendo que hay una persona que ha sido fugada de la justicia en España que se ha refugiado en un país que nada menos nada más y nada menos es el país yo creo que con renta per cápita mayor que hay en el mundo de los que más como Suiza es decir ha cambiado completamente la situación es decir la connotación ya nadie se acuerda de 2017 el golpe de Estado ya nadie se acuerda de eso que pasamos es decir de la aplicación que se tardó tanto por aquel gobierno que teníamos en el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución y ahora pues claro pasado todo eso pues viene viene ahora este pequeño lodo que lógicamente que va a venir aquí va a ser un paseo triunfal solo tienes que ver la situación de los propios pues bueno pues amiguitos de estos de que ha tenido esta señora en el momento de cometer el acto es decir quiero decir o quiero significar que no podemos olvidarnos que todo esto es un es estema absolutamente político no ya de lo que es la administración propia de justicia puesto que ya ha quedado a un reducto completamente ese es el error por utilizar cosas que son judiciales don Pedro Luis lo primero que me recuerda esta señora es una frase de Rómulo Betancur cuando cae Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y le dicen mire presidente y como va a ser con los militares leales a y le dice Rómulo Betancur los militares son leales hasta que dejan de serlo entonces cuando y como va a ser usted eso bueno deja que empiece con el tema de los sueldos y los contratos militares y vas a ver como como dejan de ser leales ahí está lo dije aquí de cachondeo con un chiste la semana pasada que no lo voy a repetir pero si es bueno inteligente no es de esto ok y esta gente lo que está es viendo para ellos para como me acomodo como estoy mejor y bueno la señora esta señorita no sé hay que ser muy corajudo señorita parece este como que consiguió donde acomodarse y pues ya el separatismo no le no le no le no le funciona lo que es verdaderamente grave es uno que España siga manteniendo esta cadena de eventos desafortunados con esta gente a la cual incluso han indultado dos que tú pertenezcas a un club donde tus normas como nación soberana no son respetadas es que es alucinante el tema de la unión europea cuando a mí me habla que tú dijiste en el segmento anterior que España aún es soberana pues cada vez menos cada vez mucho menos y una de las cosas que le resta soberanía a una nación que pertenece a la unión europea este tipo de cosas y que haya tribunales que agarran es más creo que recientemente lo capturaron en Italia y agarraron y le lo volvieron a soltar que no podían hacer nada que este señor sea eurodiputado es una cachetada es en la madre de todos y cada uno de los españoles que no están de acuerdo con el separatismo ahora Gabriel ha vuelto para entregarse al supremo sabiendo que no tendría mayores consecuencias Puigdemont puede llegar a España esposado entregado por las autoridades del país correspondiente de Bélgica en este caso puede acabar siendo entregado esposado y tendría que enfrentarse a la justicia ¿qué pasa? que sabiendo que luego les indultan que más le hagan Javier ¿cuántos años lleva afuera? sí, sí lleva más de cuatro años fugado es un insulto absolutamente pero ha venido siendo un insulto cada vez que se ha solicitado su entrega y fue un insulto de un Lander alemán ha sido un insulto del gobierno de Bélgica ha sido un insulto cuando le detuvieron en Italia y le soltaron efectivamente y en un montón de ocasiones pero bueno con el tiempo parece que las cosas cambian y a lo mejor eso ha perdido su inmunidad como europarlamentario en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo ya cada vez le consideran con menores derechos las cosas parece que empiezan a cambiar pero de momento ahí sigue y probablemente le veamos esposado entrando a España amén en fin hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque hablando de Italia menuda tienen montada en Italia Mario Draghi ha presentado la dimisión y esta vez el presidente de la República si se la ha aceptado no como la última que ha presentado que dijo no hombre no tienes que seguir adelante en esta ocasión ante la incapacidad de formar gobierno ante la incapacidad de encontrar apoyo a su gobierno ha dicho a Mario Draghi que hasta aquí hemos llegado ha presentado la dimisión eso sí el presidente de la República le ha pedido que por lo menos siga para ir llevando las cuestiones del día a día hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones en octubre una pausa y les contamos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol en el Ministerio de Oliva deslizando de la Costa del Sol en el Ministerio de Oliva Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción del colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácel Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en su página web para farmacia mundonatural.es. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha presentado su dimisión al perder la mayoría para poder mantenerse en el gobierno. La decisión de Draghi llega después de que tres socios de su coalición de gobierno, la conservadora Forza Italia, de Silvio Berlusconi, la derechista Liga, de Matteo Salvini y el populista Movimiento Cinco Estrellas, de Giuseppe Conte, le reciresen su apoyo en una moción de confianza en el Senado. Draghi ha comunicado su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella, pero permanecerá en su cargo para gestionar los asuntos corrientes hasta la convocatoria de elecciones el próximo mes de octubre. Don Pedro Luis, ¿algún comentario? Bueno, pues que Italia, que es un país con un sistema bastante extraño, que envidia a pesar de todo, porque este es un señor que lo trajeron para arreglar las cosas y medio la acomodó y se quedó sin apoyo y agarró y se fue. Y no solo se fue, sino que además le pedían que se quedara. No le dejaban irse. Y entonces dijo, no, no, mira, es que me voy, es que haya elecciones nuevamente. Qué envidia, por eso, claro, Antonio debe estar muy contento porque, ah, tío, te vas, ¿viste? No te acordaste de mi nombre o no, y ahora te vas. O sea, pero qué envidia porque precisamente Antonio no hace lo mismo. ¿No, Fernando? Pues una situación compleja porque Italia está pasando ahora mismo por una situación económica bastante complicada a la hora de sacar adelante las cifras y los resultados. Es decir, es de las peores que tiene Europa. Es decir, España, lógicamente, a bandera para muchas cosas los índices peores que hay, pero Italia no le sigue mucho a la zaga. Es decir, que sí tiene un problema brutal, ¿no? Pero no de ahora, que viene arrastrando anterior la economía italiana y que no es nuevo, ¿no? Con lo cual, creo que no sé si será acertado o no, pero, señor Draghi, no sé cuánto tiempo ha estado, lleva a estar como presidente del Banco Central Europeo, o sea, perfectamente en la situación que se encuentra ahora mismo en una Europa que, aunque parezca que está unida, es la más dividida de todo, yo creo que es, desde la historia de la Unión Europea, y que creo que acertará en dónde va, que no se sabe, pero creo que tiene un destino concreto, señor Draghi. Sí, pero no lo puedo aseverar porque me lo han dicho Fuentes, que no es, pero creo que va a un sitio concreto. Bueno, ¿nos va a dejar así? Sí, sí, sí. ¿No nos va a decir ni un poquito? No, porque sería a lo mejor inventarme las cosas y no las tengo contrastadas. Bueno, ¿qué le has dicho sin que estemos seguros de que...? Nada, que se va a otro cargo de Europa importante. ¿En la Unión Europea? Yes. ¿Y ese cargo se llama? No, no, que no lo sé, no lo voy a decir porque no lo sé. ¿De la Comisión Europea o de un organismo...? Yo creo que va por la Comisión, pero no lo sé, con una cierta certeza, con lo cual, querido director, no me pongan un brete. Bueno, venga, don Hugo. Bueno, la inestabilidad de Italia viene ya desde la Sonda Guerra Mundial, es decir, la inestabilidad política, sobre todo, no solamente es una cuestión económica, sino la inestabilidad política en Italia viene ya arrastrando de forma histórica. No tenemos que olvidar que Mario Daraghi era un tecnócrata, puesto ahí por el presidente de la República, ¿no? Y eso lo permite la Constitución, está puesto, por cierto, de forma legal y en gran parte fue una intervención también de la propia Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que Italia es un país del G7, es un país muy importante a nivel europeo, a nivel económico, es un país importantísimo, con lo cual la Unión Europea no va a dejar que Italia en esta inestabilidad, pues, bueno, pues caiga a nivel económico, es decir, va a intentar por todas las vías, pues, sostener esta situación, con lo cual, no creo que Italia ahora, como dicen algunos, pues, se vaya al garete, no. Y la Unión Europea... Bueno, Italia, usted sabe, don Hugo, que ha sobrevivido en situaciones con venta partidos y con situaciones realmente curiosas cuando no estábamos acostumbrados en el resto de Europa a ese tipo de condiciones. Efectivamente, pero esto lo iban arrastrando, insistimos, desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde ya hace mucho tiempo, es imposible alcanzar, digamos, una estabilidad tal. Berlusconi parecía que había alcanzado cierta estabilidad en Italia, tal, no sé qué, y ahora con Mario Draghi, pues, las cosas estaban volviendo un tanto inestables de edades hace mucho tiempo. Como dije otro día en TeleMadrid, la cumbre de la OTAN fue gafe. Es decir, fue gafe. Fue gafe. Desde la cumbre de la OTAN hemos visto un Boris Johnson, que hasta luego baby, lo hemos escuchado en el día de hoy, y hemos visto un hasta luego baby también por parte de Mario Draghi. Entonces, ha sido gafe la cumbre de la OTAN. Eso yo creo que es la evidencia que podemos constatar los periodistas. Bueno, el que no dice hasta luego baby es el presidente del gobierno español, que ahí sigue. Un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que fíjense ustedes, es que no se baja del Falcon. Falcon está constantemente. Resulta que Pedro Sánchez ha movilizado el avión Falcon y el helicóptero Super Puma hasta en 24 ocasiones en solo 72 horas para visitar los incendios. Los pilotos del Ejército del Aire han tenido que realizar 24 despegues en apenas tres días para cumplir con la agenda presidencial. El pasado lunes, el Super Puma despegó de su base de cuatro vientos. Recogió a Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Le llevó hasta Extremadura y volvió a Madrid de vacío. Para regresar, el Falcon despegó de Torrejón de Ardoz. Volvió a Extremadura, recogió a Sánchez y le llevó de vuelta a Torrejón. Otro Super Puma despegó de cuatro vientos. Recogió al presidente en Torrejón y le llevó a Moncloa para luego regresar a su base. Y así, en posteriores desplazamientos, hasta contabilizar 24 despegues. El consumo medio del Super Puma es de 600 litros de keroseno por hora y el del Falcon de 1.313 litros por hora. Todo un derroche económico y contaminante para que Sánchez dijera que la culpa de los incendios es del cambio climático. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad. Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece eso de que Sánchez vaya de ecologista y luego resulta que no se baje del Falcon? A ver, a mí que un presidente del gobierno emplee un avión oficial, bueno, pues me parece que es algo que está dentro de su cometido. El problema que tiene Sánchez es que, como tú has dicho al principio, no se ha bajado del Falcon desde que llegó a la Moncloa. Entonces, insisto, en este caso concreto, para que vaya a haber incendios y tal, lo podría entender. Lo que pasa es que también, por otro lado, claro, que si el Puma, el Super Puma, el Falcon, etcétera, ¿no? Oye, hace unos días inauguraba él mismo, con su majestad, el rey don Felipe, el AVE a Extremadura, ¿no? De la línea de alta velocidad, pero se ve que eso es solamente... A ver, Alex, ¿hay AVE en Extremadura? Bueno, el AVE. Yo creí que había un tren que no pasa de 80 kilómetros por hora. Bueno, el AVE, lo podemos llamar la gallina, si quieren, pero... Vale, entendido, no te interrumpo más, sigue, sigue. Pero bueno, dicen que es una especie de alta velocidad, aunque de hecho en los tres días que lleva funcionando, por lo visto, ni un solo día ha salido a tiempo o ha llegado a tiempo a destino, ¿no? Bueno, pues se ve que eso para la foto inaugural está muy bien, pero luego eso evidentemente es para el pueblo allá, ¿no? Él es el presidente y se mueve en Super Puma y se mueve en Falcon. A mí, de todas formas, lo que me indigna de todo esto, cuando ha salido el presidente del gobierno estos días, haciéndose la foto delante de todo el monte quemado, etcétera, que lo que haya dicho es, las palabras, el cambio climático mata y que aproveche para meter su agenda 2030 del cambio climático y no diga absolutamente nada, por ejemplo, de los pirómanos. Porque, hombre, quiero decir, el monte está seco, eso ya lo sabemos, estamos en julio, siempre en julio los montes en España siempre han estado secos, no es ahora en la época del cambio climático. Lo que pasa es que hacía falta un pirómano que los encienda. Y entonces, y el presidente, ¿no? El presidente va ahí, ve la situación terrorífica. Estos días que hemos estado viendo las imágenes de gente anciana de 80, 90 años, apagando ellos con sus propios medios, con sus pobres mangueras apagando el fuego, que lo han perdido todo. Y este tipo impresentable del presidente del gobierno que tenemos, aprovechando para hacer la campaña del fanatismo climático en el que nos quieren meter. Ni una palabra, oye, vamos a endurecer las penas contra los pirómanos, vamos a hacer todo lo posible por buscar al pirómano. No, 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 el cambio climático, o sea, el mantra. Es decir, aprovechándose, a mí eso es lo que me parece verdaderamente cognitivo, aprovecharse del dolor ajeno, que en el fondo le importa tres pimientos, para hacer la campaña de lo suyo y para no señalar la realidad. Y luego, además, Javier es muy curioso, hoy ha salido en el confidencial, oye, qué casualidad, el incendio de Ateca en Zaragoza, que ha quemado 15.000 hectáreas, resulta que ha sido causado por una empresa que se estaba dedicando, que dicen que da la reforestación para hacer el contrapeso contra el carbón, esto que tienen que hacer las empresas de plantar no sé cuántos árboles para compensar la huella de carbón y todas estas cosas. Oye, casualmente una empresa que se llega a la reforestación, por lo visto, maniobrando una de sus máquinas, pues ha saltado una chispa y es lo que ha producido el incendio. ¿Queremos pensar mal? Bueno, vaya cada uno, no lo sé. Yo simplemente digo que resulta por lo menos curioso que una empresa que cobra del Estado precisamente por reforestar, oye, se le haya saltado la chispa, que se supone que estos son expertos, y ya llevamos 15.000 hectáreas de monte perdido en Ateca, en Zaragoza. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejas. Efectivamente, no podemos especular más, puede ser una coincidencia o no. Pero respecto a los incendios, da la casualidad también de que esos pretendidos medioambientalistas, tan ecologistas, son en gran parte los culpables de muchos incendios, porque ellos se niegan a que se limpien los bosques, y eso es lo que se convierte en auténtica estopa justamente para el fuego, ¿no? Sí, ayer, pero mira, fíjate, ayer precisamente hablaba con un ingeniero forestal, y yo le hacía esta misma pregunta, y él me decía, sí, o sea, a ver, evidentemente en el monte hay que limpiarlo, pero tampoco puedes limpiar todos los montes, porque de algún modo, bueno, pues, todos esos hirbajos, toda esa hierba seca, toda esa hojarasca, también es lo que alimenta al propio bosque. Entonces, tampoco puedes hacer una limpieza total de los bosques, ¿no? Bueno, eso me comentaba, como te digo, ayer este ingeniero forestal, que además, es decir, no sospechoso de nada, de a favor ni contra nada, él daba su opinión como experto, como técnico en la materia, ¿no? Ahora, sí que es verdad que parece que se ha hecho una gran dejación en este aspecto y que sí se deberían limpiar más los montes, insisto, no al 100%, porque por lo visto tampoco es una cosa buena para el ecosistema, pero sí ciertamente más de lo que se está haciendo. O sea, estamos viviendo en una época en que ya no es un tema de ecologismo, es un tema directamente de animalismo, es decir, es una especie de divinizar al animal. O sea, lo estamos viendo también en general, claro, y esto cuando hablas con la gente del campo, te lo dice, es que hay una serie de normas y de leyes que se redactan en la ciudad, en la capital de la comunidad autónoma, en un despacho por un tipo que se supone que sabe, pero que no está hablando con los ganaderos, con los campesinos, etc. Lo estamos viendo, por ejemplo, qué ocurre, por ejemplo, con todas las aves carroñeras, como ahora está prohibidísimo dejar ningún animal muerto en medio del campo, pues claro, los buitres ya y las aves carroñeras no tienen la alimentación que tenían antiguamente. ¿Qué hacen? Atacan a las ovejas vivas. Lo mismo pasa con los lobos. El lobo siempre sigue como el gran enemigo del ganadero. Bueno, ahora el lobo es un animal intocable. ¿Qué hace el lobo? Pues lo que sabe hacer el lobo, que es matar, pero ni siquiera para comer. O sea, a lo mejor se come una gallina o dos o tres y mata a otras veinte, porque esa es la naturaleza del lobo. Entonces, claro, es que está prometiendo al campo un abandono terrorífico. Oye, Alex, ¿y por qué la izquierda ha abrazado este nuevo ecologismo que no respeta lo que las gentes del campo siempre han sabido hacer, que era mantener el equilibrio del ecosistema? Pues yo creo que es una bandera que han cogido y que, evidentemente, nosotros no podemos renunciar a la coger. O sea, a mí que me interesa el medioambiente y, evidentemente, no soy de izquierdas. Pero yo creo que es una herramienta de manipulación. Estos días también, por ejemplo, ha sido muy interesante que ha salido… Bueno, es evidente que estamos con unas temperaturas desbordadas, pues es verdad. Pero bueno, también es verdad que estamos a finales de julio. Y es verdad que estaban haciendo una comparativa en cómo se daba el mapa meteorológico en los informativos de hace diez, quince, veinte años y cómo se daba ahora. Y te mostraban, y esto ha ocurrido por las redes sociales, de cómo, bueno, pues en los años 2000-2005, pues te ponían un mapa de España en distintos colores, pero bueno, eran verdes, marrones, etcétera, ¿no? Con las mismas temperaturas que ahora, 39, 40, 41 grados. Ahora, con esas mismas temperaturas, el mapa de España te lo ponen en unos colores rojizos, terribles, granates… Claro, tú ves los dos mapas y, efectivamente, si no te dice nadie lo que es, pues piensas que en el segundo es que hace mucho más calor que en el primero. Y son exactamente las mismas temperaturas, pero evidentemente la variedad cromática influye. Claro, uno se plantea, bueno, esto no es terrorismo informativo. Esto no es querer meternos con calzador este terrorismo climático, este fanatismo climático de tener a la gente absolutamente acobardada. Si lo dijo el otro día Sánchez, vamos a destinar más fondos a políticas medioambientales. ¿Qué significa esto? Pues ya lo sabemos. Vamos a repartir más dinero entre los nuestros, entre nuestros chinguitos, bajo una bandera buena. Alguno dirá, ¿usted está en contra de que se proteja el medioambiente? No, al contrario. Yo estoy totalmente a favor de que se proteja el medioambiente y que nos protejamos también de estas, que estas sí que son aves carroñeras, que lo que hacen es coger su dinero, el dinero de todos nosotros, y repartirlo entre los chinguitos. Porque es lo que están haciendo. O sea, ya lo estamos viendo. No hay medios suficientes, lo están diciendo los bomberos, están absolutamente agotados. Para eso no hay dinero. Ahora, para montar una ONG en defensa, pues no sé, del mosquito tigre en la región de no sé dónde, pues a eso le estemos un pastizal. Y luego descubres que, casualidad, resulta que es el primo de la consejera de no sé qué. Bueno, pues es que, cuidado, porque bajo una bandera siempre buena, como es la defensa del medioambiente, a lo mejor mañana aproban una partida extra de dos millones, mil millones, dos mil millones. Y ese dinero, ¿dónde va? ¿Realmente va a mejorar el medioambiente o va a mejorar el bolsillo de unos pocos? Buena pregunta. Y, mientras tanto, media España ardiendo en llamas. Una auténtica vergüenza. Terrible. Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Don Fernando. Hay que tener una bajeza moral tan sumamente grande como para hacer lo que está haciendo el señor presidente de este gobierno. Es decir, que tenga la capacidad y, sobre todo, esa suma indiferencia. Exactamente le da igual de ir hasta incluso a donde está la situación más preocupante de lo que es el fuego. Es decir, con una bandera, abanderando solo la bandera del cambio climático, que es un interés, lógicamente, político suyo, personal, pasando por encima absolutamente lo del uso del Falcon, yo creo que es casi secundario. Es decir, que gaste mucho y que, bueno, nadie presupone lo que gasta el Ice Force One cuando lo coge Biden, si lo coge tres o cuatro o cinco o seis. No, pero, Fernando, le recuerdo, por ejemplo, que el rey, don Felipe, en un viaje a un incendio, fue con el Super Puma desde Madrid hasta el lugar, atendió lo que tenía que tener y el mismo helicóptero le volvió a traer, mientras que Pedro Sánchez coge el Super Puma desde Moncloa hasta el aeropuerto de Cuatro Vientos. Desde ahí, el Falcon. Aquí, o vuelvo a utilizar otro helicóptero o coche oficial. De ahí, otra vez el Falcon y de ahí, otra vez el helicóptero. Señor director, a mí eso de verdad que sí que es preocupante y, por supuesto, pero ya se conoce y yo creo que quizás de las partidas de los presupuestos, digo, que tiene este santísimo gobierno, quizás es importante, pero más importante sobre todo es el ir a los realmente donde está el foco del programa para decir semejante estupidez. Quiero hacer mención, dicho esto, señor director, si me deja usted hacer mención a uno de los pueblos que se ha visto más afectados ahora mismo por el tema del fuego, de la serranía de Ávila, de Castilla y León, el Hoyo de Pinares, a quien todo su pueblo ha tenido que ser evacuado, y se ha visto una situación completamente irrisoria, es decir, hasta en la situación de, por las malditas autonomías y las comunidades autónomas, de no saber en qué dirección tomar una determinada política, digo, política, o decir, acción contra cualquier conato de levantamiento de fuego, es decir, cuando se produce, por no saber si actuar en determinada zona, porque está en Madrid o está en la Comunidad de Castilla y León. Es verdad que ha habido conflicto entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León, porque los recursos, unos solo podían llegar hasta aquí y otros solo hasta aquí. Ya no tanto sobre el tema de la Comunidad Autónoma, sino también sobre los términos municipales, es decir, el fuego en concreto del Hoyo de Pinares se ha generado en Cebreros, que es un partido judicial importante, lógicamente, aparte de haber nacido el expresidente del Gobierno de España, es decir, pero ahí es donde se, como se inicia la pirólisis o la inición del fuego, que luego el componente del viento en estas cosas pues ayuda, pero sí que se había afectado, es decir, que al no tomar determinadas medidas drásticas en ese momento, supuso que, acompañado del viento, que eso se propagase como hierba. Claro, y a todo esto tienes las acciones que las propias Comunidades Autónomas dan, sobre todo a la hora de hacer la quema de rastrojos, por ejemplo. El municipio de Hoyo de Pinares se ha quedado totalmente arrasado en su término. Absolutamente, yo quiero dar... En lo que es el pueblo se ha salvado milagrosamente, justamente por estar en esa hondonada, porque las llamas han pasado por encima, pero bueno, todo el bosque ha quedado absolutamente destruido. Tendrán que evacuar al pueblo entero, ¿no? Entero, entero está. Y de hecho yo creo que todavía no hay novedades en cuanto a la ocupación del pueblo, pero es una población de 2.000 y pico habitantes, y claro, sobre todo un pueblo con una riqueza natural brutal que a cualquier persona que invito a conocer, sobre todo de la capacidad que han tenido también para saber reaccionar sus propios habitantes y el propio pueblo. Pero dicho esto, simplemente decir, ¿cómo es posible que no puedes hacer a lo mejor un cortafuegos porque anida el abejaruco real? Pues mire usted que le den por saco al abejaruco real o al cernícalo, que es que está en Moncloa, no hace falta ir a Hoyo de Pinares para ver cernícalos, los tienen ustedes aquí en la Comunidad de Madrid a la salida en la carretera de La Coruña. Tienen ustedes todo lo que quieran. Bueno, pues esto pasó lo mismo, igual cuando cerraron la pista de esquí de Balcotos o de Cotos, es decir, anidaba y tal, es que quitaron hasta las pilonas. En el caso de Hoyo de Pinares, pues ha sido lamentablemente, igual que en el resto de fuegos como ha habido en Zaragoza, en Ateca y demás en otras poblaciones, es decir, que el cambio climático, mire usted, váyase usted a freír monas, o sea, el cambio climático. El cambio climático, hace tres años existían las mismas temperaturas, que a lo mejor se hayan incrementado en el tiempo, como usted decía antes, hablábamos, referíamos, perfecto, pero siempre hay una connotación y hay un movimiento que sí está de la mano del hombre y se sabe. Y el problema es no saber actuar en ese momento. Y este bufón, bueno, así le silban y así le critican cuando va a darse, que se tiene que amparar en la figura del rey, hasta incluso para ir a sitios para que no le aguchen. Yo no tengo problema con que el presidente de gobierno use los recursos que están a disposición del presidente de gobierno, ¿no? Lo que es que, así como lo dije al inicio, en el primer segmento, parece un cacique bananero, porque eso de que salga el helicóptero y tenga que devolverse en vacío, y entonces, eso es así como que... Mira, vale, oye, mándame el Falcon, a ver, es una improvisación total, y entonces, mándame el Falcon, ¿por qué? Porque yo soy Pedro y me sale, pues, y ya está. Entonces, eso sí denota improvisación, ¿por qué? Si hubiese agenda, si hubiese una verdadera planificación de los medios que están a disponibilidad o a disposición del presidente de gobierno, diría, mire, señor presidente, usted dé cola de aquí, y aterriza en tal lado, regresa para tal parte, y a final de la tarde lo recogemos en tal sitio y se va en coche para Moncloa. Pero no es así. Y lo otro es que los incendios no se combaten en verano. O sea, los incendios vienen en verano, pero los incendios se combaten en otoño y en invierno. Entonces, es que yo no sabía, no, es que se va a quemar. Es que se va a quemar. Es que pueden ser, que el problema que son mil o dos mil hectáreas en una ocasión y en otras son treinta mil, y es una desgracia, bueno, sí, pero es que en verano va a venir el incendio. Entonces, lo que hay es que estar preparado. Yo creo que la derecha, o mejor dicho, parte de la derecha, comete un error al ser antitodo. O sea, y antitodo me refiero, cuando fue el tema de las vacunas, es que somos antivacunas, porque es que lo dice el gobierno, y como el gobierno de izquierda, entonces somos antivacunas. Ahora estamos con el cambio climático. Entonces, no es cambio climático, es cambio cromático. Entonces, me explico. Es evidente, esto lo dice el 95% de los científicos, es decir, que hay un cambio climático. ¿Quiénes? El 95% de los científicos... ¿Dónde está el estudio? Es mentira. Claro, entonces, si creemos que el 95% de los científicos están comprados por la izquierda, yo no lo creo. O sea, me parece un porcentaje muy alto de científicos que están comprados por la izquierda. Disculpame, de verdad, lo que pasa es que yo cuando él le hablaba de cambio climático y te veía hacer así, es que precisamente cada vez que a mí me dicen un estudio del 95%, ¿quiénes? ¿Quiénes? Al Gore. Al Gore obtuvo eso a cambio de permitir lo que pasó en Florida en las elecciones donde perdió. Insisto. Es una agenda progresiva, pregúntale, porque también sale el que fue presidente, fundador de Greenpeace, diciendo que no hay mayor estafa que el cambio climático. Y entonces cada vez que nos muestran, nos muestran las estadísticas de temperatura de la revolución industrial para acá, pero anda a ver los picos de temperatura del planeta a lo largo del tiempo. Yo lo que creo es que tenemos un problema de conceptualización de eso, es decir, hay mucha gente que cree que el cambio climático significa, hace 5 años pues estábamos a 20 grados y ahora tenemos que estar a 65 grados. No, bien, el cambio climático lo que significa también es la frecuencia con la que se están llevando a cabo las olas de calor en este caso. ¿O acaso que neguemos también que estamos en una ola de calor en estos momentos? También lo podemos negar, vamos a decir, no, no estamos en una ola de calor. Bueno, creo que se vende que estamos en una ola de calor. Bien, pues el cambio climático lo que genera es que haya una mayor frecuencia de esas olas de calor. Es decir, no es un cambio cromático como dicen que el mapa del tiempo en el año 2000 pues era igual que el de ahora, no. No, la diferencia no es la temperatura en la que estamos, la diferencia es la frecuencia con la que se generan esas olas de calor que es lo que están llamando la atención a los científicos para que hablen de cambio climático y de acción, por tanto, y hay que valorar la acción antropológica que efecto tiene sobre ese cambio climático. Eso no produce fuegos. Bien, ahora voy a la siguiente derivada. ¿Quiere decir que los fuegos que están originando, que los incendios que están originando es única y exclusivamente, como dice el presidente del gobierno, por el cambio climático? Pues por supuesto que no. Pues por supuesto que no. Es decir, mientras en el momento en el que España no existe una política forestal eficiente y eficaz, como es más que 20 que no existe, cuando en España no mantenemos y no cuidamos y no limpiamos nuestros bosques, como es evidente que nos hacen en no pocos casos, pues evidentemente, claro, eso potencia el riesgo de incendios. Entonces, ¿hasta qué punto el cambio climático tiene relación directa con los incendios que estamos viendo ahora mismo en España y a nivel mundial? Pues yo creo que evidentemente tiene una incidencia, pero no es la única y exusiva, como pretende decirnos el gobierno, porque ha usado o ha, digamos, visto como chivo expiatorio el cambio climático para conseguir un rédito electoral, como es más que evidente. Pero de eso decir, es que no es cambio climático, es que es cambio cromático, insisto, hace un flaco favor esto a la parte de la derecha, ser anti todo. Y lo hemos visto con las vacunas, lo estamos viendo con el cambio climático, insisto, no todo, por el mero hecho de que lo diga una persona de izquierdas, es que es mentira. O sea, habrá cosas que digan a la persona de izquierdas que también sea verdad, digo yo. Insisto, hace un flaco favor a parte de la derecha, negar todo. Pero hay que tener la cara muy dura para ir a ponerte delante de las televisiones, de la cámara de televisión para decir que lo que estamos pasando y lo que estamos padeciendo es como consecuencia del cambio climático, cuando se ve perfectamente que no. Y el problema está en que tenemos 17 taifas. No, tenemos 17 taifas y si hay algún partido que vota eliminar esas taifas, es Vox. Es decir, ¿por qué? Pero solo por el mero hecho, ya no de esto, sino del tema de la educación, o por el que uno, tomar medidas que sean o que afecten a más de una comunidad autónoma, como es el caso de la limpieza forestal. Escucha, en el caso este concreto, es decir, es que el señor Mañueco creo que salió esta semana y luego a raíz de eso la señora Ayuso a decir que efectivamente había que tener, por lo menos, o destinar determinado presupuesto para tratar de evitar, como ha dicho don Pedro Luis, que ha dicho y ha anunciado perfectamente que el fuego no se combate ahora en agosto, se combate también en octubre o en noviembre o en diciembre cuando se tomen las medidas. Claro, pero es que estamos hasta las narices del LGTBI de meter dinerito en ministerios de los huevos, de los estos. Entonces, con lo cual, es una cosa que es inaudita. O sea, es una cosa que nos afecta a todos y al territorio nacional. Es decir, mire usted, tome la... Vale, perfecto, haga usted lo que usted crea conveniente con todo este tipo de batiburrillo que está creando para tener sus votitos, pero por lo menos que es algo de las cosas que yo creo que nosotros podemos vender y estar orgullosos de nuestro territorio y sobre todo por la riqueza natural que tenemos. Es decir, ya no solo nuestras playas, sino tal... Y que vaya este señor a decir que es el cambio climático, pues normal que la buche y que le quedan tres teletías para que le tiren las piedras. ¿Cómo se lo va a decir a los ganaderos que se les está quemando el ganado? A la gente que no ha podido que hasta su propio jefe, o sea, su propio gobierno, dice que si la carne no es de las mejores o de que... Pues mire usted, es un despropósito, que a mí que me digan que vayan... Al final, al final va a tener problemas este señor y ya no es cuestión de mirar de derecha o izquierda. Es que miramos siempre por el mismo lado. Insisto, que lo está usando de forma política, estamos todos de acuerdo, pero una cosa es hacer esa crítica y otra cosa es hacer ya la crítica al cambio climático en términos genéricos. O sea, son dos críticas diferentes que se pueden hacer a este mismo asunto. Dicho lo cual, vivir en un Estado centralista o centralizado no es sinónimo de que se ahorre más dinero. O sea, hay Estados centralistas en el mundo mundial que gastan más pasta que los Estados autonómicos. Y como yo siempre hago la misma crítica, el Estado autonómico de España es inventado. Es decir, no existe otro país del mundo mundial que tenga, digamos, autonomías. O si es Estado federal, como por ejemplo lo es Alemania, o por ejemplo los Estados Unidos, o si es un Estado centralizado. Es decir, este invento made in Spain que no compró ningún otro país del mundo porque es un absurdo, es decir, porque no es ni ser federal, ni ser central, es cuasi-federal, como dicen algunos políticos. No, vivimos en un país cuasi-federal. Bueno, pues es una tontería. Es decir, yo como liberal sí que soy partidario de que haya unidades administrativas mucho más pequeñas porque son más fáciles de administrar y se pueden administrar una unidad administrativa más pequeña de una forma más eficiente y eficaz. Bien, tendríamos provincias, por ejemplo. Siempre hemos tenido provincias, 51. Son unidades más pequeñas, ¿no?, la administración. Pues yo como liberal estaría incluso hasta de acuerdo, en vez de comercio autónomo, pues administrar provincias. Si estoy de acuerdo con ello. Y si queremos ser más independientes y tal, pues seamos un Estado federal. Pero rijámonos, digamos, por el federalismo y no por algo que es inventado. Entonces, insisto, hay muchas críticas que se pueden hacer a este Estado que tenemos porque, insisto, es inventado, pero desde luego vivir en un Estado centralizado-centralista no es sinónimo de ahorrar más recursos a los Estados. O sea, todo depende de cómo sea eficaz y eficiente el gobierno. Lo que pasa es que esta cosa extraña que ustedes tienen acá, que hacen llamar Estado de las Autonomías, es de hecho un Estado federal. Pero no es así. Que esto es el reino de España y que el tema es que eso ha servido para crear pequeños... Esto no funciona como funciona un Estado federal en otro. Aquí se crean pequeños reinos... Un Estado federal son cosas pequeñas que se juntan para hacer una más grande. Exacto. Es una unión de cosas. Exacto. En España lo contrario. Es una cosa grande que alguien decide trocear. Exacto. Pero ven acá. No es todo donde se ha visto. Pero decidieron trocearla, entonces ¿qué pasa? Que aquí uno se coge unas atribuciones para una cuestión, para otras no. O sea, el Estado federal que, bueno, usted lleva su administración y usted nos cede a nosotros la materia de la defensa, la materia de la identificación de los ciudadanos, la materia sanitaria común, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí cada quien anda por la libre y hace lo que le da la gana. Y el Estado central, como es así, entonces el Estado central eclépticamente a conveniencia dice, eso no es mío, ocúpate tú, o dice, yo me ocupo de todo. Lo ha definido usted muy bien. Es un sin Dios. Exacto. Porque se hace una transferencia de competencias, pero luego a la hora de la verdad, lo vimos en la pandemia. La sanidad está transferida, pero entonces con la pandemia un mando único, pero el mando único luego no ejerce y echa la culpa a las comunidades autónomas. Luego transferimos cosas que son intransferibles. La educación, resulta que no tenemos una educación homogénea en todo el Estado español. No hay un mismo examen de EBAO, de prueba de acceso a la universidad. Lo cual es discriminatorio de uno a otro español. Luego resulta que a la hora de utilizar recursos encontramos conflictos fronterizos territoriales, como nos comentaba don Fernando, entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Castilla y León, en un incendio que está en el borde justo, en el hoyo de Pinares, en Cebreros, que está entre Ávila y Madrid, y que los recursos dicen, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Y a partir de aquí ya no es mío, es de otro, hasta dónde llego. Mira, apágalo tú. Hemos sabido de ambulancias. Y entre medias. Hemos sabido de ambulancias trasladando un enfermo hasta un límite territorial de una Comunidad Autónoma, donde era recogido por otra para seguir. Sí, sí. Literal. No puede llegar hasta el mismo lugar. El absurdo. Históricamente hemos tenido una tarjeta sanitaria que valía en todo el territorio nacional. Ahora hay que ver a cada Comunidad Autónoma si me va a valer o si no me va a valer. O sea, esto es absurdo. La que te vale en Valencia no te vale en Madrid. La que tienes en Barcelona, en Cataluña, no vale a la otra. Es un absoluto sin sentido. Don Pedro, es que partimos de la base de que ya este país del que estamos hablando, yo creo que es ingobernable, es difícil, partimos de que renunciamos hasta nuestra propia identidad, que es la bandera, porque nos da vergüenza o miedo utilizarla en determinados momentos, pues llame usted. Ahora, el español lo utilizamos cuando nos interesa, eso sí. Sí, sí. Cuando es el fin. Pero es que tienen una clase política que el color que sea... Si queremos descentralización, lo menos que podemos pedir es buena gestión. Desde luego. Pero así estamos. En fin, don Hugo Pereira, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias, Fernando Fanego. Buenas noches, don Javier, muchas gracias. Gracias, Pedro Luis Pedrosa. Gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más. No se vayan lejos, que ahora viene la película Esta Noche Malherida, un thriller de acción que nos narra las peripecias de Dan y Julie, que son una pareja de guardas forestales en las montañas rocosas que verán alterada su idílica existencia con la irrupción de un montón de agentes del FBI que están investigando la muerte y mutilación de un montón de osos a manos de una mafia de cazadores furtivos y traficantes de pieles. Ellos, cumpliendo con su obligación, tendrán que ejercer de guías para los agentes federales y así se verán inmersos en una guerra para la que no están preparados. Que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Gracias!